Todos los vecinos aquí sabemos de que nos levantamos con moscas, almorzamos con moscas, nos acostamos con moscas, porque inclusive en la noche no es la típica mosca de que se va, sino, bueno, tenemos videos y fotografías donde las moscas se quedan, pero es una proliferación, pero exagerada. Tenemos pruebas que es de ahí, de ahí donde vienen las moscas, de la granja Tío Món. La situación que vivimos diariamente es terrible, ya como lo dijeron los compañeros, se vuelve desesperante, porque nosotras, por ejemplo, para hacer una comida es desesperante porque no podemos ni sacar los ingredientes, porque ya están llenos de moscas. Yo tengo tres hijos y cada vez que se les sirve un plato de comida, se vuelve hasta difícil comer, porque hay que estar espantando moscas todo el día a la hora de dormir también, o sea, tenemos moscas durante todo el día, 24 horas, entonces se vuelve desesperante. Por ejemplo, también ellos hacen quemas de gallinas, entonces los olores son insoportables, a veces se tiende ropa y tenemos que meter la ropa llena de olores, no sé, a gallina quemada explícitamente. Entonces, sí, lo que queremos es que se cierre esa granja, porque, bueno, también los adultos mayores que tienen problemas, mi abuela tiene problemas en los pulmones, también está siendo afectada, hay niños que han presentado diarrea, ya vómitos, porque por más que uno quiera tener todo limpio, o sea, es insoportable. Esta es la molestia que tienen los vecinos del sector del relleno en San Isidro de El General. Afirman estar cansados de las moscas todos los días y en ocasiones hasta de los malos olores. Toda esta situación indican que se genera en una empresa avícola que está en la zona. Ya interpusieron denuncias en el Ministerio de Salud, Senasa y la municipalidad. Además, interpusieron un recurso de amparo y buscaron al propietario del negocio para buscar soluciones. Sin embargo, pasan los meses y el problema, según informan, persiste. Por ello, ahora buscan que la empresa se retire de esta comunidad. Porque nosotros aquí nos organizamos, los vecinos, formamos una comisión donde constantemente hemos puesto denuncias en el Ministerio de Salud, el Senasa, municipalidad. Y con estudios técnicos se ha demostrado que de ahí es donde viene la mosca. Ha sido tanto que hasta, bueno, aquí estamos en Barrio El Relleno, pero se ha extendido hasta Barrio San Valentín, Monte Labrel, la cantidad de moscas e inclusive olores también. Porque también hay pruebas de que ellos queman las gallinas muertas, los huevos podridos, los queman como en una fosa. Lógicamente, a la hora de quemar eso no se va, no se esinera totalmente, siempre quedan residuos. También hay pruebas de eso, porque el mismo Ministerio de Salud ha venido a hacer visitas, inclusive tiene una orden de cierre técnico para que no tenga más ingreso de gallinas, porque la población de gallinas es bastante, bastante alta también. Bueno, más que preocupados, de verdad que a veces uno hasta desesperado sería la palabra, porque aquí, como en todas las comunidades, hay niños, hay adultos mayores, hay personas con problemas de salud, hay negocios que también es sumamente importante y que se ven sumamente afectados. Entonces, y hemos hecho, y nosotros creemos que todo lo necesario, hemos agotado todas las vías, digamos que legales y primero que nada hablamos con él, hemos llevado de lo que ahora llaman los abogados el debido proceso, verdad, para no ir a causar problemas, pero sí estamos ya, como dicen, no sé, nos sentimos como atados porque vamos al Ministerio de Salud, vamos a la municipalidad, a Senasa, nos atienden bien, nos dicen ahí unas cuantas cosas, pero pasa un día, dos días y vuelve la problemática de nuevo. Sobre esta denuncia, el jefe cantonal del Ministerio de Salud, Gustavo Rodríguez, detalló que la primera denuncia la recibieron el 1 de febrero y ya el 15 de ese mismo mes hicieron la primera inspección. Terminó que se requería un acompañamiento con Senasa, entonces en dos días yo coordiné con la doctora Silvia Fernández, directora regional de Senasa y realizamos una segunda visita el 17 de febrero, en esa visita ya se determinó una serie de acciones, las cuales se ordenaron vía orden sanitaria, tanto de parte del Ministerio de Salud, nosotros pedimos plan de manejo de residuos y otras cosas, Senasa dictó un cierre técnico de la granja y se pidieron una serie de mejoras y arreglos y aplicación de químicos y este tipo de cosas para el control de vectores y control de la generación de las moscas. La orden nuestra era por 15 días, al término de esos 15 días se hizo el seguimiento estricto de la orden, personalmente me trasladé a la granja para verificar las condiciones, realizamos el seguimiento a la orden, se terminó el cumplimiento, encontramos otra cosilla por ahí que al parecer estaban haciendo unas quemas de cartón de huevos por allá lejos, en un sitio de la finca, hicimos una segunda orden para prohibir esto, se ha hecho un seguimiento y visita a la granja prácticamente cada 15 días, en donde hemos visto un cumplimiento total y absoluto de todas las órdenes y todo lo solicitado tanto por el Ministerio de Salud como por Senasa, los responsables de la granja lo han acatado y han venido cumpliendo. Yo los últimos informes que tenía del último del 6 de mayo y otro de mediados de abril, se indicaba una disminución importante de las molestias, inclusive yo le pedí a los técnicos del Ministerio de Salud visitar algunas de las casas vecinas para preguntarles a las personas cómo veían la situación, que nos informaban que había mejorado grandemente la situación, que prácticamente ya no había presencia de moscas. Rodríguez informó que recibió esta misma semana a los vecinos, donde explicó todo el proceso que se ha hecho en esta empresa, además al conocer el malestar por la presencia aún de moscas, el ente rector de salud dará nuevamente una inspección en el lugar. Ellos, bueno, en esta oportunidad reiteran que no, que el problema continúa, que sí había mejorado, pero que ha de nuevo empeorado la situación y vamos a hacer otro seguimiento el próximo jueves, de todos modos el caso no se había cerrado, yo le dije a ellos que esta es una de esas situaciones en donde hay que estar haciendo seguimientos constantes, porque es el funcionamiento de una granja avícola de muchos animales y las molestias son muy dinámicas, es decir, puede ser que hoy ya no haya ni una sola mosca y dentro de cinco días haya un montón de moscas, hacemos un control estricto, Senasa está vigilando toda la parte técnica de lo que es el manejo de los animales y la gestión de sus residuos. Nosotros, por nuestra parte, también, todas las visitas que se han realizado a ese sitio han sido en conjunto ambas instituciones y por lo tanto, yo pensaría que sí hemos realizado bastantes acciones técnicas. También aquí en TVSUM Noticias buscamos la posición del propietario de la empresa de apellido Madrid, quien manifestó vía telefónica que no se referirá sobre la denuncia planteada por los vecinos. El grupo de manifestantes afirma que se mantendrán a lucha y que llegarán hasta donde sea necesario para eliminar ese problema de las moscas.